Muchos edificios antiguos de Lerma resaltan por su gran belleza arquitectónica, por ejemplo, la biblioteca actual de la comunidad de San Nicolás Peralta, que en su momento fue parte de una de las haciendas de la zona. Llama la atención su construcción de piedras, su diseño y de su buen estado en que se encuentra, resaltando visiblemente entre las nuevas construcciones que hay en su alrededor, además de su gran valor histórico que representa para la localidad y para el municipio. La arquitectura de la catedral impone fácilmente. A simple vista, la fachada puede aparentar como una iglesia normal, pero sorprende si la vemos detenidamente tanto en el interior como el exterior, que nos puede hacer pensar sobre el gran poder económico y social que pudo haber tenido en su momento. Además de marcar una diferencia arquitectónica con los llamativos edificios de gobierno que se encuentran en la misma zona, que también tienen una construcción muy llamativa que pocas otras cabeceras municipales del estado cuentan, más bien se asemejan un poco más a los edificios de gobierno que existen en las capitales de los estados. La mayoría de las iglesias que hay en las comunidades de Lerma fueron construidas antes del siglo pasado. Vale la pena resaltar las que fueron construidas en el presente siglo, tal es el caso de la nueva iglesia en San Pedro Tutepec, el cual su arquitectura moderna es muy notable tanto interna como externa y se enriquece aún más al ubicarse casi al lado de la iglesia antigua la que le ha dado identidad a la comunidad. Los habitantes de Lerma no necesariamente necesitan ir a Río de Janeiro, Brasil, para ver la estatua del Cristo Redentor de 30 metros de alto, porque en la comunidad de San Miguel a Meyalco también hay una estatua de Cristo Rey de 15 metros de altura, el cual desde la cúspide se puede apreciar gran parte del Valle de Toluca. La emoción no es solo llegar, es también el trayecto a pie, al subir más de 300 escalones.